Es viernes, vamos a cerrar la semana haciendo un análisis de la farándula. Cómo se ha comportado esta primera semana del año la farándula para... Son tres amigas. Son tres amigas, así es. Anette Style. Pueden enfocarla si quieren. Quiero verla. El señor Tafur y el señor Chely. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, buen hombre. Para todos, contento acá acompañado de los bebés. ¿Cómo están, chicos de la noche de desvía? Ya los extrañaba. Galdós, ya los extrañaba a toda la gente de la noche de desvía hasta que por fin pude venir acá. Qué bueno, qué bueno. Déjalo, dame. Anette, ¿cómo estás? No tengo el micro. ¿No se le escuchan? Sí, se me escuchan. A ver, ahora sí me escuchan, ya, ahora sí. Extrañan mi voz, yo lo sé. Primer tema de la noche. Tiene que ver con esta fotografía que ha aparecido de la congresista Clave con el congresista Acuña. Que para mí es una foto malintencionada, la verdad, ¿eh? Oye, sí. Claro, y Brunela dice que ha estallado en ira, en celos. ¡Qué cosa! ¿Qué opinan ustedes, por favor? Bueno, de mi punto de vista, Brunela definitivamente no sé por qué sigue insistiendo con este congresista, si en realidad todos sabemos que obviamente billetera es la que manda, ¿no? Ay, no, 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 a ver, a ver, paremos un ratito. ¿Tú qué piensas? Yo lo que creo es que Brunela realmente esté enamorada de Richard Acuña. Enamorada de la billetera, porque hay que declararlo bien. Ya vamos a empezar, porque la gente tiene que ser malintencionada. Que tú seas interesado, que tú hayas buscado auditorio por relaciones, no significa que todo el mundo sea así. ¡Uy, uy, uy! A ver, Tofur, por favor. No, mi amor, yo no hablo por experiencia, sino por ciencia, porque le pasó lo mismo con Ernesto Costa, ahora con Richard Acuña. Escúchame, que tenga gustos. ¿Tú no tienes fijación por un tipo especial de hombre? Bueno, ella también. ¡Punto! ¡Punto! Pero ahí en esa foto, la foto a la cual ellos dicen, está el congresista agarrando... Bueno, acercándose a una chica. ¿Pero ustedes creen que le está agarrando el mentón a la congresista o...? Ya le agarró todo, ya le agarró todo el problema. ¡No, oh, Cheli! Yo creo... ¡Ojo! ¡Ojo con la demanda de difamación, Cheli! No, no, no. Hay una alianza partidaria, a lo mejor. Lo que veo es que tiene muchísima amistad y creo que se están dando un cariño mutuo. Y no tiene nada de mal. No es nada clave, oye, no es nada clave. Escúchame, voy a ser bien cruel. Está costando algo clave ahí, no hay nada clave ahí. Voy a ser bien cruel. La clave, Brunella. Ya pues. No hay punto de comparación. Bueno. Esto sí es verdad. Siguiente chisme de la semana. Lo ocurrido con este personaje, este, metiche se llama. Uy, el amiguísimo acá de mi comadre. Perdón, permiso, ya vuelvo. Que, que, que... Mira. Claro, que parece que se pasó de copas y le encanta dar muestras de efecto en público. Total, mira, en lo particular yo pienso que es totalmente desagradable hacer ese tipo de espectáculo y más en público todavía. Sí, claro. Creo que cuando eres una persona conocida pública o perteneces a este medio, tienes que cuidarte mucho. No, así no pertenezcas también, ¿no? También, obviamente, porque es una situación totalmente desagradable y la verdad es que... ¿Ya? Nada, nada. Ya, a ver, yo creo que el que sea es víctima de tocamientos indebidos... No, no eres víctima, pues, Flaca. No eres víctima. Ah, Vanell. Eso no es ser víctima, o sea, que... ¿Tú crees realmente, Carlos, que estaba en sus cinco sentidos? Yo no. Ah, ese será su problema si él se permite no estar en sus cinco sentidos, o sea, y es un tipo bien grande para saber qué hace. Las personas que conocemos a Kurt sabemos que en sus cabales jamás hubiera dado un espectáculo así. Pero también la versión, mira, si dice que Anette es amiga de Kurt, ¿por qué en su momento, cuando lo había necesitado, lo dejó ahí a Kurt que... Perdón, perdón, yo, lamentablemente, tengo una costumbre, no sé si buena o mala, pero yo a las dos de la mañana ya estoy en mi cama durmiendo así ese año nuevo. Bien buena. Me parece muy buena costumbre. Así que... Me parece muy buena costumbre. Por eso yo era la única que a las nueve de la mañana podía dormir la otra. Está bien. Claro, se va a las dos de la mañana, pero no se va sola. No, pero en el diario de la República, ojo, Galdón. A la mierda. Oye, perdón, un rato. Bueno, y que no tenía de malo que se fuera acompañado. Un segundo, un segundo. Galdón, en el diario de la República dice bien claro que Kurt ha dicho me doy. ¿Se va con el chofer? Bien ahí. Ah, con el chofer, bueno. ¿Se va con el chofer? No entendí nada. No me cuenta de nadie, se va con el chofer, está bien. Me lleva un chofer donde vaya. No, espérate, quiero entender... Discúlpame, discúlpame, Barney, un ratito. Quiero entender algo. Quiero entender algo. Pero, a ver, ¿a qué quieres llegar, este... Este... Yo creo que el punto... No, pero espérame. Cuando dices no se va a las dos de la mañana sola. O sea, ¿tendría algo de malo que ella decidiera irse a las dos de la mañana con alguien a dormir? Por supuesto que no soy una mujer soltera, pero a ver, la pregunta del millón es ¿alguna vez me has visto tú irme con alguien? ¿Quieres que hable? ¿Ves? Sí. No te engañas y felices. Ella siempre se va tranquila a su casa. Ah, bueno. Pero, Chely, ¿qué opina Chely? Mira, yo lo que... Bueno, del lado de Kurt, lo que veo acá en el diario La República es que él mismo ha dicho me doy asco. Entonces, ahí, por lo tanto, Annette... Por supuesto. Y yo he sido la primera que le ha jalado las orejas por ese tipo de imágenes. Ahí te das cuenta que es una persona que no se maneja sola, que lo están jalando como si fuera un jugador de Mario. No, no está cayendo, o sea, no... No, cayéndose no. No, 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 no. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez, y seamos aquí realistas, Carlos, ¿tú te has tomado alguna vez una pastillita de esas que te ponen alegre en la fiesta? Dime cuál, pero ¿cuál pastilla? Dime cuál, pero yo... Ah, ¿se puede decir? Sí, bueno, si tú estás diciendo una pastilla, me imagino que tienes que decirla completa. Una pastilla, bueno, es una droga social con objeción. Éxtasis, ¿te refieres? Exacto. ¿Tú crees que si no le dan algo de beber o le ponen algo en el... no va a reaccionar así? Yo creo que sí. Yo creo que no, reaccionaría rebotando como loco. Pero yo hasta donde sé, creo que esa pastilla no interfiere en tu voluntad. Mira, yo lo que pienso... Pero te fue alegre, pues, ¿no? La dos. Bueno, no sé, lo que yo creo es que si Annette se fue con Kurt, debería cuidarla en todo momento porque eso no es necesario. No, 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 yo no fui con Kurt. Antonio, tú sabes que Metiche ha venido varias veces a 80 divas y tú sabes que él toma cerveza. Hasta ahí estamos de acuerdo. Yo lo que creo es que al mezclar con champán, y quién no acá se ha metido una bomba con champán y los televidentes, el chico obviamente ya puede ir hoy. No se ha sabido. Es obvio. Por ahí está el tema. Porque luego salió también un asistido a desmentir totalmente. Pero eso no justifica que haga ese espectáculo tan desagradable. Por supuesto que no. Por eso se da asco. A ver, él ha pedido de mil maneras disculpas, ha dicho que él mismo se da asco por el tema de el haberse excedido. Bueno, a mí me da asco desde hace tiempo también, ¿eh? Oye, qué malo. ¿Por qué, ah? ¿Por qué? El lunes viene. Ah, no, ya no me da asco. Pero Anette es su amiguísima, ten cuidado por acá, porque Anette mete las manos al fuego por él. Bueno, el lunes viene Metiche al programa. Ah, bueno. Está bien. Que venga, que venga. Sí, entonces está bien. Es víctima, es víctima. Sí, no, no, no. Es una víctima de lo ocurrido. Pobrecito, pobrecita. Yo sé las condiciones que lo encontré y yo puedo dar fe de cómo lo encontré. Bueno, siguiente chisme, amigos. A ver. Cristian Domínguez demanda a Carla Tarazona por 40 mil soles. Dios mío. La conchudez con patas. Mira, yo creo que ahí voy a hacer un comentario. El karma existe. Cuando Cristian Domínguez estuvo en una relación de Baña Blu Dao, según lo que cuentan por ahí, se metió en la relación Carla Tarazona. ¡Ay, qué fuerte! Ahora, que se atenga a las consecuencias porque Cristian Domínguez está bien asesorado y maneja un buen abogado porque ya le ganó un juicio, recordemos, a Baña Blu Dao. Así que, con cuidado, Carla, y creo que el monto que le está pidiendo le puede hacer pagar. Yo voy por el otro lado, por la parte familiar. ¿Cómo? Pues, cuidado. Por otro lado del tema, señores. Ah, ya. Porque, a ver, recordemos que hay un lazo que siempre los va a unir, que es un niño. ¿Cómo es posible que dos padres y una criatura se estén enfrentando así? Tendrían que pensarlo y tomar la cabeza fría un poquito los dos, ¿no? Cristian, Cristian es terrible. Cristian ha tenido un montón de enamoradas y, obviamente, Carla, para mí, desde mi punto de vista, es la afectada aquí. Además, ¿se demandan o luego no se demandan? Luego no se paga el Poder Judicial y luego no quieren presentar pruebas. Luego vuelven a demandarse. ¿Qué es esto? Cuando el hijo crezca y investigue todo lo que ha pasado a sus padres, yo quiero ver si a los dos les va a gustar. Eso, los bebés. La nueva novela, Don Juan y sus mujeres. Qué buen panel, oye, por mi madre, que la verdad. Qué buen panel. Con ese panel no nos gana a nadie, ¿eh? No, nada. ¿En serio? No, en serio, en serio. La verdad, qué gusto, qué gusto. Bueno, me encanta la risa que ha sacado, Dr. Fur. Se cree malo, se cree malo. Sí, está bien. Sarcástico. Ajustando, ajustando. Ajustando. Bueno, amigos, vámonos al corte y ya volvemos con más en la noche final. Ah, ya volvemos. Gran pago.